LENENSE 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 Buenas noches Cabanillas, el domingo viene el Condal ¿Cómo se afronta el partido? Bueno pues salimos como con la intención de intentar hacer bueno el punto que el otro día hicimos en Ceares para hacerlo bueno es necesario obtener una recta de tres puntos, de conseguirlo y sobre todo pues bueno cada vez va quedando menos y que es importante avanzar, dar pasos como hablábamos el otro día el otro día ha sido un pasito corto pero importante hay que seguir dando pasos si pueden ser mayores pues mucho mejor y si tienen que ser cortos pues que sean cortos pero que sigamos andando andando sobre el camino que nos lleva al final de meta con un final que es el que todos deseamos que es la salvación o sea que así estamos esperando con muchas ganas el encuentro y sabedores de que es un partido como todos importantes pero cada vez más importantes porque va quedando menos pues los partidos van pasando ¿cómo estás viendo los equipos que juegan con el Imenche por la permanencia? bueno de momento estamos todos muy igualados a cada equipo le cuesta muchísimo sumar lo que ya es sumar un punto cualquiera de los seis equipos ahora mismo incluso siete no descartaría todavía involucrar algún equipo más estamos ahora seis claramente que parece que vamos a ser los que nos vamos a pegar ahí por evitar esos tres últimos puestos pero bueno también es importante que puede entrar incluso todavía un séptimo dependiendo un poquitín de cómo la gente pues en esta semana los resultados pero bueno los equipos que que están en nuestra liga ahora mismo que bueno al final mejor dicho la liga es de los 20 equipos es de los 20 equipos no sólo de nuestra liga digo entrecomillada los equipos que estamos ahí metidos abajo nada más porque somos todos equipos al final de tercera división pero bueno nos cuesta muchísimo puntuar cada punto es muy meritorio cada punto yo creo que por cada equipo que lo hace es un paso adelante es un paso doble porque al final es el punto más lo psicológico que hace al equipo pues revertir una situación que probablemente viene de una situación pues mala de perder partidos o de encajar goleadas y eso pues hace muy fuerte al equipo que lo consigue entonces bueno vamos a ver si somos quién a tener ahora una línea de partidos en la cual podamos mantener una mayor regularidad no es fácil no es fácil no es fácil para los equipos que van en primer lugar eso que quede muy claro por lo tanto para los equipos que estamos en la zona de abajo pues es menos probable o más difícil esa situación pero bueno de ello vamos a intentar con nuestras fuerzas y con nuestras armas y con todo el trabajo desarrollado de la semana intentar derrotar al Condal y seguir pues pues como dije en la anterior pregunta dando pasos firmes y el domingo contra el Condal Casaprima cumple una vuelta lesionado como su evolución nada Casaprima lo tenemos perdido para toda la temporada o sea no ya no lo logramos recuperar o sea es decir vino a dos partidos estuvo entrenando pero bueno tenía la clavícula desplazada totalmente rota va a tener que pasar por 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 quirófano simplemente pues desde aquí el cuerpo técnico y evidentemente sus compañeros respaldarlo saber que estamos con él ayudarlo y apoyarlo en toda en toda en este momento difícil porque es un momento complicado para un futbolista cuando se lesiona y más cuando parece que se va a recuperar y vuelve a recaer en la en la lesión o no cura por el motivo que sea pues es fuerte a nivel físico y a nivel psicológico y nada dar a demostrarle nuestro apoyo y nuestras facilidades en todo lo que podamos hacer por él y yo creo que bueno nosotros deportivamente lo que podemos hacer por él es intentar de momento ganar al Condal que ya de por sí pues bueno en el partido de ida la verdad es que no fue buena la experiencia que tuvimos no fue un fue un día totalmente aciago por todo no hicimos un buen partido se nos lesionó casa prima para toda la temporada y la verdad es que yo creo que el grupo tiene tiene ganas de a este partido realmente un saludo que no se puede a este partido para que que está y que se vea